Hoy os voy a enseñar el mejor mod de dragones de Minecraft En el que incluye multitud de huevos increíbles Desde el más pequeño hasta lo más grande Con dragones increíbles como el triple attack, el furia nocturna O incluso clases de nightlight increíbles Hay multitud de huevos y dragones Y armas nunca antes vistas Así que ¿A qué esperas para quedarte a verlo? ¡Vamos allá! Bueno, bueno gente, ya estamos por aquí Mirad con quién estoy Es un nightlight o luz nocturna Un dragón increíble Y son todos totalmente originales Y ya os digo que jamás los habéis visto Así que vamos a caer por aquí Fijaos cómo molan porque ahí tengo preparado todo lo que vamos a ver hoy Vale, caemos por aquí Ahí está Y con este palito Bueno, no, mejor dicho con un palo Que es básicamente este de aquí Vamos a decir que se siente Ahí está, perfecto Y como veis hay muchas cosas que vamos a enseñaros ahora mismo Básicamente esto es un poco enseñando el mod Porque vais a flipar Lo primero es que tenemos aquí este apartado Con un montón de cosas Que como veis tenemos bastantes nuevos minerales Que de hecho son estos que tengo por aquí Esto por ejemplo es el belcium Que es un mineral Esto sería básicamente el ore de belcium Aquí tenemos el raw gronkel iron Porque hay oro Bueno, oro no Hay hierro de gronkel Y aquí estarían los huevos Tenemos por ejemplo este que es un pesadilla monstruosa Que son increíbles Fijaos cómo molan Obviamente los podemos tamear con el palo Le podemos decir lo que tiene que hacer Por ejemplo, si damos un doble clic Tendríamos que si se sentase Que me siguiera hacia donde esté Fijaos que yo me voy por ejemplo Yo que sé Por aquí Y nuestro dragón nos está siguiendo por arriba A todo lo que hagamos Esto es algo que me encanta Y me produce un gustirrín en el cerebro Bastante guay Mirad cómo mola Obviamente le podemos decir Que deje de seguirnos Que se siente un poquito A ver, si te está por favor Ahí está A ver, a ver, a ver Vale, ahora está sentado Bueno, a ver, no está muy sentado Vale, ahí está Vale, es para ya un momentito Ahí estamos Vale, sal de aquí un momentito por favor Gracias Vale, ahí lo tenemos Con lo cual os voy a enseñar Todos estos huevos creíbles Vale, vamos a empezar Por los más pequeñitos Está por aquí Oye, por favor Pese de monstruosa Tú quédate aquí, ¿vale? O sea, tú tranquilo Que voy a enseñarle a los demás Que tenemos cosas muy guay Vale Primeramente Tenemos este huevo Que es el huevo del terrible terror Vais a flipar con esto Flip derecho ¡Mira el mono! Podemos tamear Y obviamente con el palo Que ya tienes pali Perfecto Le podemos decir Que se siente Y que nos siga Mirad, mirad como mola Está volando alrededor nuestra También creo que podemos decirle Que se ponga encima nuestra A ver si me sale Que no sé cómo hacerlo A ver ¡Eh! ¡No! No te caigas No sé cómo se pueden poner Pero creo que se pueden poner En la parte de arriba A esta Bueno, sígueme Sígueme Todo el rato A ver, parece que se ha quedado ahí Un poquito Pero bueno, ahí está Fijaos Mola mucho Obviamente también tenemos La versión gigante Que sería el en adulto Que la tenemos por aquí Fijaos cómo mola Este terrible terror Increíble Mirad Muy, muy, muy guapa Y le vamos a decir Que nos siga Mirad Y se pone encima nuestra Y nos está siguiendo En todo momento El terrible terror Muy, muy chulo Vamos a necesitar Una espada de diamante Para matar a esto Que no me gustaría a mí Matar a todos estos A todos estos dragones Pero son necesarios Porque si no Nos vamos a poner aquí Todo el rato Así que vamos a ponernos Fuerza Minecraft Aferta Ponernos fuerza Vale, ya tenemos fuerza Y vamos a cargárnoslo Perfecto Y seguimos con los demás Los siento mucho Dragoncitos Pero es lo que hay Vale, ya nos hemos dado fuerza Y vamos a quitar de aquí A los dragones Porque tenemos que hacer cosita Continuamos Tenemos a Agradar al Speed Stinger Ahí está Fijad cómo mola Dios, es que están guapísimos Obviamente también los tenemos En formato gigante Y tenemos muchísimos ¿Veis? Tenemos muchísimas clases Tenemos el Lead Speed Stinger Que básicamente son una manada Que quedan increíbles Vamos a hacer que sea de vía Porción Ahí está Y también tenemos Que no tiene duda Por favor Perfecto Uno normal Y por supuesto Le podemos dar con un palo Y podemos hacer que esta manada Sea totalmente nuestra De hecho Fijaos Ahí está Y vamos a decirle Que nos siga Así que si por ejemplo Atacamos Ellos van a atacar a los demás ¿Mola o no mola? Ahí es Mirad cómo mola Mola un montón ¿Verdad? De hecho Creo que puedo pillar Vale Este ahora es mío Así que le podemos decir Que se vaya Ahí está Mola un montón ¿Verdad? Fijaos cuántos hay aquí Vamos a quitarlos de aquí Por cierto Que son demasiados Los que hay aquí Vale Bien 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 Todo esto es fuera 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 Esos muchísimos ¿Eh? Y como digo Hay un montón de clases Tenemos esta Que sería la clase de roca Está muy chula Tenemos también La clase de hielo La clase de fuego Mirad Mola mucho ¿Verdad? Me cajita aquí a un tren Vamos ahora con este Que sería el deadly nether El nether mortífero Eh Hay un montón Vais a ver que hay un montón de clases Salen un montón de colores Son totalmente diferentes Están increíbles Y los vais a ver Que salen muy muy chulos Eh Aquí los tengo Vale A ver este de que color sale Mira Sale de color morado Como veis Mola un montón Están increíbles Fijaos si lo hacemos adulto Que salen de mil colores diferentes Mirad esto Mirad como mola Mira ha salido de tormenta Fijaos Molan un montón ¿Verdad? Tenemos este de color amarillo y verde Este de colores azules Y rojos Mirad Y por supuesto Lanzan fuego Mola ¿Verdad? Mola muchísimo Vale Vamos a quitarlos de aquí Para afuera Fuera 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 Seguimos con este Que si no me equivoco Es el Skrill Vale El Skrill sé que os encanta Es un dragón que os encanta Así que aquí os lo voy a enseñar De bebé ¿Veis? Que pueden salir de diferentes formas Tenemos uno morado Otro rojo Mirad este de fuego Mirad este de tierra Y por supuesto Tenemos el adulto Muchos adultos Mirad que guapo es este Mira Hacia arriba ¡Wow! Vamos a poner Se acerca un poquito Y lanza Un plasma eléctrico Super chulo De hecho vamos a atacarlos ahí A ver Caemos por aquí Atacamos Venga venga Ataca hombre Ataca Yo sé que tú quieres atacar Oh se ha quedado ya sin munición Se ha quedado sin munición Ah no 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 Podemos ir cargando Vale si se está cargando la munición Vale pues vamos a hacerlo con este Vale si atacamos Ahí está Vale Fijaos que se pone en modo eléctrico Se va Fijaos Habéis visto que chulo Muy 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 guay Es algo muy guay Que hacen estos dragones A ver vamos a ponernos esto de aquí Para quitarlo de en medio Y continuamos con todo esto A ver Tenemos por un lado Ostras claro Se ha roto todo esto A ver vamos a poner esto de aquí Esto de aquí Vale Tenemos por un lado El cremalleros Está muy chulo Y tenemos este que es el Uh el triple ataque Fijaos el triple ataque De diferentes colores En formato BB Es una locura Vamos a sacarlo Para que lo veáis En grande Que sería este Mirad Color verde Este también es color verde Más color verde Muy muy guapos Vamos a montarnos en él A ver como vuela Increíble Podemos disparar Con el fuego Ahí está Mirad Pupa 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 Y Pupa Muy 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 guay La verdad El triple ataque Fijaos las colas Estas tres colas que están aquí Mirad Qué bonita Muy muy chulo este dragón La verdad Algo que no me imaginaba Ostras Este que hace aquí Vete de aquí anda Que tú no estás invitado Venga vete Venga Buena Vale Continuamos con este Sería el Stinger Uh el Stinger Sé que os gusta bastante a muchos Ahí está Vamos a sacar Mirad como mola A ver Aquí lo tengo Mirad el Stinger Qué pasada de dragón Lo sacamos aquí fuera Ahí está Mirad Obviamente no puede volar Simplemente Bueno no no Sí Vuela más o menos un poquito El Stinger Ahí está Más o menos vuela un poquito No mucho Pero ahí está Ataca como puede Más o menos está bien Muy chulo el Stinger De diferentes colores Por supuesto también podemos sacarlo Ahí está Para que lo veáis Hay diferentes colores Vamos a quitarnos ya Tenemos amarillo Tenemos verdes Tenemos muchos colores ¿Vale? Vamos a quitar todos estos Que hay muchísimos Por favor Fuera 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 A ver a ver Venga fuera aquí Fuera aquí Vale Continuamos con Ojo El Gronkel Mirad el Gronkel Cuando nace explota Mirad Cuando nace explota Es una locura El Gronkel ya lo habéis visto Muchas veces antes No está nada mal Hay muchos dragones Sobre el Gronkel Mirad que bonitos Y obviamente lanza Bolas de fuego Ahí está Espero que se ponga a llover Y que quite todo el fuego Por favor Que no queremos que el fuego Nos afecte Muy chulo el Gronkel Miradlo Vamos a verlo de cerca Un poquito más de cerca Muy muy guay Este Gronkel Genialísimo Time State Day Por favor Y Waterclear Vale Vamos allá con el Cremallerus Espantosos Ahí lo tenemos El Cremallerus La verdad es que De los dragones Más bonitos que existen Y como veis Tenemos muchos Muchos colores Mirad Muy chulo A ver Vamos a montarnos otra vez Vamos a ver como ataca Como veis Ataca primero Cuidado que me caigo Cuidadid Vale Ataca primero Con esto Que sería el veneno Y luego podemos hacer Que básicamente explote A ver si puedo hacerlo Vale ahí está Primero lanzo esto Y luego esto Ahí está Mola verdad Uno es el chisquero Mirad Este es el chisquero Y otro lanza el veneno Vale veneno lanzado Chisquero Que guapo Me encanta Muy muy chulo De lo mejorcito que he visto Continuamos con este de aquí Que sería el huevo De Light Fury Vamos a ponerlo Es precioso O sea ya os lo digo Es muy muy bonito El Light Fury Lo vamos a poner por aquí Este sería el huevo Como veis Pueden nacer de diferentes cosas Diferentes colores Muy muy bonitos O sea son preciosos Estos dragones Fijaos estos son azules normales Y por aquí es uno lila Mirad este es lila Súper bonito Y obviamente también lo podemos tener En adulto Y aquí tenemos las dos formas Este Light Fury En lila Precioso Y este en azul También muy precioso Vamos a ver como vuela Mirad como vuela Es increíble Por cierto la velocidad La velocidad que tiene Es una absoluta barbaridad Esta velocidad Vamos a ponerlo Para que sea Más cercano Mirad que locura De velocidad Mola o no mola Está muy muy bonito Arriba 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 Ahí está bien Perfecto Vale caemos por aquí Vamos allá Increíble Me encanta Me encanta Bueno Espérate Vamos a decirle que se vaya un poquito Vamos a probar los ataques Primero obviamente tenemos esto Y también la especial habilidad Es que nos podemos hacer invisibles Creo que sí ¿verdad? A ver A ver Especial ability Vamos vamos a intentarlo No nos sale O sea igual es con algo random Ahora ahí está Ahí está La habilidad de hacerse invisible Fijaos Mola eh Mola mucho Ahí está Lo podemos hacer invisibles Vale continuamos con este de aquí Que sería el pesadilla monstruosa Que ya no hemos visto antes Pero verlo en grande Es una locura Sobre todo con la habilidad especial Aquí lo tenemos en verde Que está muy guay Lanzamos fuego normal Todo muy bien Y ahora la habilidad especial A ver si me sale Por favor Necesito hacer la habilidad especial Ahí está Mirad Nos envolvemos en llamas Y por donde vamos Se va prendiendo fuego Mirad esto Mola mucho eh Mira 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 Atácale Ataca ese Ah no este es mío Ah bueno pues ataca este Mira 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 que guapo Está increíble esto ¿verdad? Mira 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 Precioso Me encanta me encanta Me encanta Continuamos Tenemos obviamente El nightlight Que de hecho tengo un par de nightlights Todos son diferentes O sea no hay ni uno que salga igual Fijaos Mirad vamos a poner aquí un montón Y vais a ver que todos son Absolutamente diferentes No solo los de la película como tal Sino que son totalmente diferentes Ves este es más negro Este es más rollo Rough Runner Este es más rollo Pounder Este es más rollo Dart O sea son totalmente diferentes Veis Tiene la nariz rosita O sea está muy guay Y obviamente este sería en adulto Que en adulto es una locura también Lo grandes que son Son preciosos Uy que me caigo Son preciosos en adulto Están muy guays Y por supuesto tenemos habilidades especiales Como por ejemplo Podemos lanzar el normal Y también tenemos Voy a poner las partículas reducidas Partículas todas Para que veáis como está esto estrellando Y cuando le damos a la V A ver si me deja Darle a la V por favor A ver la habilidad especial por favor Vale ahí está Me vuelvo invisible Como súper súper ultra mega rápido Es una locura lo rápido que voy Fijaos Pero locurísima eh ¡Fua! Muy muy guay Vale que nos queda por aquí Nos quedan cositas eh Nos queda por ejemplo El Furia Nocturna Que creo que nos queda en algún dragón más ¿No? O sea ahora miraremos Que hay algún dragón más Pero nos queda el Furia Nocturna Por supuesto El gran favorito de todos El Furia Nocturna Vamos a abrirlo Ahí está Y como veis pueden salir Más oscuros Menos oscuros Vamos a poner aquí un montón Para que veáis Ya más oscuros Menos oscuros Eh... Colores de ojos azules Amarillos Verdes Violetas Este nos tiene azul verdoso Muy muy guay Y obviamente lo hacen de forma Que sean mayores Ahora no los vais a ver ¿Visto? Ahí está Vais a ver de forma mayores Tenemos el más grande De color rojo Con los ojos naranjas El verde normal Verde y amarillo Este sería el normal de todos Este sería otro naranja Este sería un azul Y vamos allá Vamos, vamos, vamos Obviamente podemos lanzar Esta pedazo de bola ¡Pum! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Qué poderío tenemos! Mira, mira, mira esto ¡Pumba! Vale Y la habilidad especial No sé cuál es Espero que sea Habilidad guapérrima A ver No sé qué habilidad tengo Alguna Creo que sea algo tipo Tipo alfa O algo así ¿Verdad? Pues no parece que tengamos habilidad No, no, no creo que no tenemos habilidad O igual sí Pero no lo ha desbloqueado No lo sé Pero mirad cómo va de rápido Es una absoluta barbaridad Y obviamente nos vamos a encontrar Con este mod Por todos los huecos Dragones súper chulos Fijaos ¿Eh? ¿Este dónde va? ¿Este dónde va? ¿Este dónde va? Vamos a disparar ¡Pumba! ¡Bobo! ¡Yow! Mirad, 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 mirad Aquí están los gronkels Pastando normales Y están muy guays Muy, muy, muy guays También ¿Qué más cosas tenemos del mod? Aparte de todos estos dragones No es poco Tenemos las armas Que las vais a ver ahora Vamos a apretar todo esto Vamos a ponernos todas estas armas Ahí está Perfecto Mirad Tenemos hachas súper chulas Tenemos hachas de forma de batalla Tenemos espadas Tenemos martillos Súper tochos Tenemos también dagas Y también tenemos mazas ¡Pumba! Muy, muy, muy Las mazas También tenemos obviamente Los minerales Y no tenemos más cosas Aparte de los dragones Obviamente esto hay que meterlo Con un montón de mod Y cosas que se complementen Pero un mod muy increíble De hecho Yo voy a sacarme un spinger De hecho estos de aquí Perfecto Y me encantaría Montarme en un speed stinger Pero esto es imposible ¿Por qué? Porque estos son más Para ponerles un cofrecito ¿Vale? Pillar un palo Y con este palo Hacer lo siguiente Le damos esto Le damos el palo Le decimos que nos siga ¿Vale? Y dentro pues Podemos guardar Todo lo que queramos En plan Todas las cosas que queramos Pues las guardamos dentro Y él va con su cofrecito Tiene ahí sillita Y yo me voy Y me puedo ir donde quiera Que el dragón me va a seguir Y si por ejemplo Me pongo en Game Mode 0 En Game Mode Survival Y veo Algunos de estos dragones Que son bastante malos Contra mí Puedo hacer que Bueno Como veis Me han matado Pero puedo hacer que Esos dragones Me protejan ¿Vale? Así que Vamos por aquí ¡Oh! ¡Ojo! ¿Qué es esto? Un pesadillo monstruoso esqueleto Toma, 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 toma Toma, toma Nos vamos, nos vamos Al agua, al agua, al agua Vale, vamos arriba Arribita Vámonos Así que es un mod Bastante increíble A mí la verdad Que me gusta bastante Así que bueno Déjame en los comentarios Si te ha gustado el mod Y te encantaría Una serie con este mod Que creo que Una serie con este mod Puede estar muy guay Porque es un mod Que nunca hemos visto Que está bastante increíble Con lo cual Déjame tu like Suscríbete Y nos vemos En la próxima ¡Adiós!